Y miau 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 para todos en esta ocasión les vengo a enseñar a como hacer esto Son, bueno son botones, aquí ven como que tengo este botón aquí Si lo aprieto va a abrir esa puerta pero no está conectado absolutamente nada Es un botón flotando, este es un botón que está pues nada más allí existiendo Pero no hay redstone, no hay nada y puede abrir esa puerta Asimismo aquí tengo una palanca que la puede, ay la rompí Ok y asimismo tengo esta palanca que si la activo se abre la puerta y como pueden ver pues tampoco hay nada Este es un bloque de tierra flotando que antes era uno de piedra pero también lo rompí Y se activa y se desactiva al igual que la puerta que está allí al fondo Esto no es brujería sino comandos y si quieren saber como hacerlo sigan viendo este video Y bien cual es el secreto detrás de este botón y esa palanca que abre en la puerta Pues es algo muy sencillo y son comandos Y que significa, bueno se los voy a explicar primero de una manera sencilla antes de pasar al tutorial Lo que pasa es que este bloque de comandos detecta el botón activado Y pues como lo detecta también se activa Eso hace que este comparador pues se active al mismo tiempo Y simplemente sigue un camino de redstone que active la puerta Asimismo de este lado también tengo lo mismo pero para la palanca Este bloque de comandos detecta la palanca activada en ese bloque de tierra Por lo cual se activa y hace que un camino de redstone actúe en la puerta Pero ahora si vamos a ver como hacerlo nosotros mismos Ya que la explicación parece sencilla pero es algo tedioso de hacer Lo primero que necesitaremos será lo siguiente Un bloque de comandos el cual conseguimos con el diagonal Jive arroba p command block Lo ejecutamos y nos dará nuestro bloque de comandos Que será lo principal y lo más esencial que ocuparemos para este mecanismo Lo segundo que necesitaremos será o una palanca o un botón Yo les recomiendo la palanca ya que es más sencillo de hacer Pero aún así les enseñaré con palanca y botón Así que yo usaré una palanca y un botón El botón puede ser del que ustedes quieran nada más que tendrán que usar el nombre del botón En este caso yo voy a usar este que será el botón deformado Para que tenga algo más de variedad También ocuparemos un bloque cualquiera Voy a usar el bloque de pasto porque ya lo tengo en el inventario Y necesitaremos por último un comparador de piedra roja No únicamente les voy a enseñar cómo hacer el mecanismo Ya que esto funciona para cualquier cosa Desde abrir puertas hasta activar comandos Aquí incluso si le quito esto Apretar el botón aquí puede hacer que active este comando O incluso puede hacer que lance fuegos artificiales con cualquier otra cosa Lo que a ustedes les viene en la mente Yo lo único que les voy a enseñar es cómo hacer que esto funcione Ahorita les voy a enseñar con un comando de tepeo Para hacer que apretando un botón así Mete el transporte a cualquier otro lado Pero vamos a ir a lo principal Primero que nada vamos a poner nuestro botón Donde nosotros vayamos a ponerlo Por ejemplo yo lo voy a poner aquí Donde está esta mesa de encantamientos Voy a poner el botón aquí Y este botón lo que va a hacer pues Va a teletransportarme a Aquí a donde están los aldeanos Ahora Ya teniendo nuestro botón puesto Vamos a colocar un bloque Para poderlos colocar exactamente en el lugar donde está el botón Así que se me olvidó decirles Que ocupamos activar las coordenadas Yo ya las tengo activadas Pero en caso de que no las tengan activadas Se vienen al menú de juego Bajan un poco Y donde dice opciones del mundo Vamos a seleccionar donde dice mostrar coordenadas Como dije ya lo tengo activado Así que no es necesario hacerlo Una vez hecho eso Que ya tengamos las coordenadas activadas Las anotan en un papel En su mente o en algún lugar Pero exactamente como están ahí En mi caso son 14, 5 y menos 7 Las apunto Y ahora me vengo a un bloque de comandos Exactamente al lado Ojo Primero lo vamos a poner exactamente al lado Porque vamos a sacar un número en específico Ya verán por qué Ya después podemos cambiar el bloque de comandos A cualquier otro lugar Ahora ponemos un comparador Porque ocupamos ver que se active Y colocamos el siguiente comando Diagonal Test for block Ahora ponemos las coordenadas Que anotamos en nuestro papel En nuestra mente O que simplemente dejamos al lado Por eso les dije que no lo movieran Así que las mías son 14, 5, menos 7 Y luego ponemos el botón que pusimos Los botones tienen diferentes nombres El botón de madera de roble Simplemente se llama Wooden button El botón de piedra Se llama stone button Pero estos botones nuevos Si no sabemos el nombre Nos vamos al chat Y escribimos Diagonal set block Ponemos cualquier coordenada De hecho aquí no importa Que coordenada pongamos Ya que no vamos a ejecutar el comando Simplemente nos vamos a fijar El nombre del botón que pusimos Y entonces ponemos Button Después de poner button Aquí nos aparecerán Los nombres de los botones Y al mismo tiempo Nos va a aparecer al lado El botón que escogimos Yo escogí el botón azul Así que mi botón se llama Warped button Entonces Ya sé que mi botón azul Que puse aquí Se llama warped button Me vengo para acá Y escribo lo mismo Ahora sí Ya que tenemos el nombre De nuestro botón Las coordenadas Y el test for block Vamos a poner números aleatorios O ascendentes O descendentes Como queramos Del 0 al 15 Aquí yo voy a empezar Por el 0 Y nos vamos a tener que salir Es por eso que digo Que este paso es algo tedioso Vamos a tener que dejar Nuestro bloque En repetir Y siempre activo Ahora sí Vamos a presionar repetidamente Nuestro botón Y estando cambiando El número de aquí Si al presionarlo Esta cosa no se activa Significa que ese número no es Entonces seguimos cambiando Ahora voy con el 1 No se activa Con el 2 No se activa Y así sucesivamente Hasta que encontremos Un número Con el cual se active Pero Tenemos que tener cuidado Con algo muy importante Y es que No se quede así activado Por ejemplo El mío ya se quedó activado Pero el botón No se activó Eso significa Que ese número No es el correcto Lo que yo quiero Es que cuando presione El botón O sea así Este me lo detecte Entonces no es el correcto El 4 no es el correcto Entonces seguimos con el 5 A ver si de pura casualidad es Tampoco Tenemos que estar buscando Hasta que nos toque Un número Que se active Cuando el botón También se active Una hora después Ok Al fin lo encontré El número Para mi botón En mi caso Fue el número 12 Como pueden ver Aquí adentro del comando Dice Warped Button Y después el 12 Ahora si Cuando activo el botón Esta cosa se activa Significa que Hemos terminado Al fin Y ya lo demás Solo constará De nosotros Simplemente vamos a Volver a poner Lo mismo del comando Las coordenadas Warped Button Y el mismo botón Ya que es el botón Que tenemos Justamente aquí Y lo vamos a poner En otro lado Como pueden ver Pues yo lo voy a poner Escondido aquí Bajo tierra Así que Da igual Donde lo ponga Pongo esto Y le pongo Warped Button Bueno Más bien El comando completo Unos momentos después Colocamos el comando Completo Exactamente igual Como lo hicimos Anteriormente Le ponemos igual Repetir Y siempre activo Una vez hecho esto Pues ya le ponemos Nuestro comparador De piedra roja Y podemos activar Lo que nosotros queramos Yo en este caso Pues voy a activar Un comando Que me teletransporte A No sé A donde están Los aldeanos Así que voy a poner Un diagonal TP Y bueno Una vez terminado esto Simplemente tapamos Donde estén Nuestros Nuestros comandos Escondidos Y rompemos El otro Que ya no necesitamos Ahora si Al apretar este botón Me teletransporta Para acá ¿Por qué? Porque yo le puse Un bloque de comandos De que me teletransporte Entonces si le aprieto Otra vez Me teletransporte Otra vez Y así sucesivamente Aunque no Unicamente puede ser Para teletransportar Sino también Como vimos Hace rato También puede ser Para abrir puertas O para hacer Los mecanismos Que a ustedes Se les ocurran Esto es únicamente Para hacer que el botón O la palanca Sean Así También aquí mismo Les voy a enseñar Que para la palanca Es mucho más sencillo Ya que como vimos Anteriormente Pues el botón Lo tenemos que estar Presionando Para la palanca Lo único que tenemos que hacer Pues será poner la palanca Y bajarla Ya una vez activada Solo esperamos A que el bloque De comandos Después de estar Buscando su número Pues simplemente Se active Y ya sabemos Que será la palanca Así que para esto No hay tanto problema Una cosa extra Si su bloque De comandos A distancia Va a estar Muy lejos Yo les recomiendo Que pongan Un ticking area Y que es un ticking area Es algo para que El bloque de comandos No se desactive Por más lejos Que estén Para esto es muy sencillo Únicamente Ponemos Diagonal Ticking area Add circle Luego ponemos El centro De nuestro círculo Que va a ser Exactamente Donde nos paramos Así que vamos a poner Las tres ondulaciones Y luego Vamos a poner El radio De nuestro círculo Que el máximo Son cuatro Y le ponemos Un nombre A nuestra área Si no pues Este es opcional No se necesita Pero yo les diría Que le pongan Un nombre Para saber Que comando Es el que está Están usando Yo en este caso Le voy a poner Prueba Y ya Automáticamente Este bloque De comandos No importa Que tan lejos Me vaya Estará Activado Por siempre Si les gustó Como hacer botones A distancia O más bien Mecanismos A distancia No se que título Le pude poner Esta cosa Denle click Al me gusta Si no les gustó Dejenme un comentario Para mejorar En los videos Si les gusta Si les gusta El contenido Suscríbanse Si no No lo hagan Yo tampoco Lo haría Nos vemos Hasta la próxima Y miau 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 Miau